Vamos a hablar esto con Gabriel Kessler, que es sociólogo, entonces investigador del CONICET. Gabriel Néstor Sula, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Néstor? Bien. Bueno, esta sensación, ¿no es cierto?, de un gobierno que parece que festeja triunfos y éxitos que a la gente no le llegan, ¿no es cierto?, que la gente no lo siente, que cada día se siente más frustrada, aumenta la pobreza, aumenta la indigencia, los jubilados están cada vez peor, los trabajadores también. ¿Cómo se compatibilizan estas dos sociedades? Entonces, se lo pregunto a un sociólogo, ¿no? Yo no estoy incapacitado. No, es verdad que es difícil, para lo que estamos acostumbrados en la Argentina, ver el nivel de, digamos, deterioro social y que haya habido por ahora pocas, o que uno siente que no está la respuesta social a la altura del nivel de deterioro social de último tiempo. Y eso es un problema sociológico, por supuesto político, hay como varias cosas. Primero, nadie sabe muy bien por qué, pero es cierto que uno está acostumbrado a una sociedad que reaccionaba mucho. Creo que pasaron varias cosas. Una es que una parte de la sociedad tiene expectativas, como que le da todavía un crédito al gobierno, en el sentido de, bueno, ok, te creo, voté, voy a esperar a ver si esto da un resultado, y poniendo eje en la cuestión de la inflación. Entonces, hay una idea de cómo un sacrificio va a ser. Que, si uno lo mira, estoy haciendo siempre un análisis sociológico, no digo que, obviamente, si estoy de acuerdo ni cree que va a pasar, pero, por ejemplo, en el primer tiempo de Menem, hasta que se estabilizó con la convertibilidad, hubo un año y medio o dos también de zozobra, y todavía hubo bastantes complicaciones, era otro momento en la Argentina, otra sociedad, y otros movimientos sociales, y además se poníamos todo en el poder, pero también hubo esa confianza por un tiempo de, bueno, vamos a ver si esto se resuelve. Entonces, hay como una idea de, bueno, lo anterior fracasó, vamos a darle una chance a esto, que es un poco lo que está pasando en muchos países de América Latina, donde la sociedad está descontento con los distintos gobiernos que van pasando, entonces dice, bueno, te doy una chance, no me importa lo que sea, es como lo nuevo tiene su ventaja. Pero es cierto que, como bien decís, hay una impresión de que esto en otro momento no hubiera podido ser soportado por la sociedad. También es cierto que, si uno mira ahí, un poco parecido a lo que sucedía a partir de 1994, 95 en la Argentina, como muchas protestas más granulares, de todo lugar del país, más ligadas a sindicatos, etc. Entonces digo, y luego eso fue confluyendo a partir del 96, 97, en los movimientos piqueteros, cuando hubo una alianza entre... Pero entonces, ¿qué puede pasar acá a un tiempo? No lo sabemos. Y también hay que olvidar que quienes podrían encabezar las reivindicaciones de los sectores más desfavorecidos y más dañados están muy desprestigiados. Entonces tenés todo ese combo, para llamarlo de algún modo, y no siempre, digamos, no siempre históricamente en el mundo a más dolor social hubo más levantamiento. Muchas veces, digo, como muchas veces las personas están tan ocupadas en sobrevivir, que no hay un automatismo entre teoría social y levantamiento, o mejor dicho, conflictividad social, digamos. O sea, los perdedores no tienen quien los represente. En este momento, yo diría, dirían que hay pocas voces creíbles, y lo vemos en el espacio público, que representen a quienes sufrimos o estamos en desacuerdo con esta situación. Y eso es claro. O sea, hay un... Digamos, esas voces están atacadas políticamente, desprestigiadas, cometieron muchos, cometieron errores, obviamente... Habrá un peronismo fracasado, y hay un sindicalismo sospechado de riqueza, que a poco le importa al trabajador hambreado. Claro, y movimientos sociales que son atacados por el Estado, y en algunos casos con sospechas, no sé. Es decir... Demonizados, en algunos casos demonizados. Exactamente. En algunos casos demonizados, exactamente. Exactamente. Quizás, y justamente muchos, justamente otros. Depende quién haya sido el que metió la mano en la lata o no, en nombre del hambre. Sí, hay un desprestigio muy fuerte. Hay como un refuerzo, nosotros estamos trabajando con Gabriel Gomaro, pero entonces vemos que muchas de las cuestiones de la polarización previa las refuerza a mi ley. O sea, si había alguna parte de un electorado que votó junto por el cambio, después puede haber votado en primera o en segunda vuelta a mi ley, que decía, bueno, los programas sociales no estoy totalmente en desacuerdo, pero deberían limitarse, ¿verdad? Y viene alguien y te dice, no, eso es robo. La justicia social, bueno, los impuestos, la verdad que son muchos, lo cual en Argentina los impuestos son altos, y no recibo nada, y viene alguien y te dice, no, el impuesto es un robo. Entonces, hay un reforzamiento desde el Estado de tendencias previas. No quiero decir que todo el mundo esté de acuerdo con eso, pero se abre un campo donde habilita las cosas que estamos viendo ahora, y eso va corriendo, ¿no? Lo que hace el Estado va corriendo también los límites de lo que la sociedad acepta, dice, y eso lo estamos viendo. No es algo solo de la Argentina, lo vimos primero con Trump, lo vimos con Bolsonaro, y lo estamos viendo aquí también. Claro, eso, ¿por qué las sociedades ante el fracaso de otro sector se derechizan? ¿Por qué el mundo, o el mundo, no sé si es el mundo, pero una parte importante del mundo se derechiza? Sí, a ver, siempre, hay varias cosas, ¿no? Es cierto que hay una, un cambio en las derechas de casi todo el mundo, por lo menos de Occidente, ¿no? Sí, porque no podemos tocar a China y a Rusia, que son dos potencias de izquierda, ¿no? Sí, porque pasa, no, porque la India también hay una derechización fuerte con Modi en Bangladesh, o sea, también en otros lugares, por ejemplo, la India, que es un país enorme, también hubo una derechización muy fuerte, en Turquía con el Rio Grande también, o sea, hay procesos que también pasan, no pasan, diría, también pasan en algún lado, es lo que podríamos llamar no Occidente, etc., pero sí tenés un aumento de la ultraderecha, tenés como varios fenógenos, tenés la ultraderecha, viene aumentando en Europa desde los años 80, por lo menos, con el Frente Nacional en Francia, después se va extendiendo con un primer caso muy ligado a la crisis del Estado, más de neutralización, y luego con un foco muy fuerte en la inmigración, y sobre todo en la inmigración ligada a una idea simplista que los inmigrantes son los que sacan el trabajo, para decirlo, o que los inmigrantes son los que usan... Estigmatización. Sí, sí, también en países donde hubo realmente cambios culturales importantes, sociedades que eran un poco más homogéneas y de golpe se enfrentan a cambios culturales que no están bien, digamos, tratados en formas de integración, a veces con subos culturales, como se pasa ante la cultura... Con cargas de historia muy pesada, ¿no? Porque saqueaste África y ahora te quejas de que los africanos vengan a buscar trabajo acá, bueno, no lo hubiese saqueado. Claro, sí, sí, lo que pasa es que, digo, lo hablo como sociólogo, alguien que dice hoy te va a decir, bueno, yo qué culpa tengo, pero es cierto que la cuestión anti-inmigrante y anti-musulmana es muy fuerte, es muy fuerte, es muy impresionante en Europa, en Estados Unidos es distinto, estamos ligados también a una cuestión anti-inmigrante, pero no solo, de una derecha ligada a Trump, y en América Latina es un poco distinto, no está la cuestión de la inmigración, digamos, como tema central, es más bien la cuestión de... el descontento, porque el progreso duró poco, hubo una promesa de que íbamos a mejorar y mejoró a América Latina, casi todos los países de 2003 a 2010, después se estancó, la cuestión de la corrupción, que tiene mucha fuerza, la cuestión de la inseguridad, o sea, como hay problemas, claro, la pregunta es por qué, y no es que todos los países giran a la derecha, lo que estás viendo es que giran a la derecha, después vuelven a cambiar, etcétera, pero sí hay opciones de ultraderecha que antes no estaban, ¿no? en casi todos los países, en Argentina, pero por ahora gobiernan en Argentina, podríamos decir El Salvador, tiene un gobierno ultraderecha, ¿lo tuvo Brasil con Bolsonaro? lo tuvo Brasil con Bolsonaro, pero en el resto no, pero sí en todos lados, en casi todos lados, no en todos lados, pero en Chile puede ser a gobernar, toda una meta pinochetista todavía vigente, sí, hay cast, en Chile puede volver a, puede llegar a ganar cast, hasta en Uruguay, no puede ganar ningún chiste, pero hubo un partido, Cabildo Abierto, que fue un partido también por primera vez, de una ultraderecha, más, más. Sí, pero bueno, ahí en la calle Pou, que es de derecha, ¿no? Claramente distinto a la tecnológica, digamos. Yo te hablo de ultraderecha, ultraderecha, tenés ultraderecha en Perú, con López Aliaga, digo, o sea, tenés ofertas, tenés dentro de Colombia, la, la, la candidata del, del partido de Uribe, también está bastante la ultraderecha. Ahora, ¿se puede explicar toda esa ultraderecha desde un triunfo del poder económico? No, que son los candidatos del poder económico, como lo es mi ley. No, no necesariamente, no, no, yo no creo eso. ¿No? No, no en todos lados, no, no necesariamente, eh, no, no, a ver, Bolsonaro favoreció, yo creo que igual es una muy buena pregunta que es si el capitalismo precisa de la ultraderecha, yo creo que es una pregunta y que en cada, una respuesta rápida diría sí, pero me parece que en cada país, depende de los países, puede favorecer o no, o sea, digo yo porque acá por el blindaje de mi ley, porque mi ley, es un mal educado, es un mal hablado, es un tipo que insulta y le dice hijo de Remil al que no piensa como ley y acá se lo aplaude, digamos, entonces digo, es un blindaje mediático, no forma parte también del blindaje del poder económico. Sí, yo creo que acá sí, que va a permitir, digamos, es como, no me importan las maneras que haga, va a ser algo, lo que va a hacer algo nos va a favorecer, digamos, eso está en el pensamiento bueno y le van con todo, sí, sí, acá, y yo creo que acá aparece muy claramente la, ¿cómo te diría?, los flojos de papeles que están quienes hasta hace poco se, 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 morían por defender los valores republicanos, que les importa menos, yo creo que sí, acá sí, digo, no digo que sea así, no, bueno, sí, yo creo que acá hay una relación entre el apoyo, o sea, eso no es lo que le da el voto, porque no lo vota, porque es lo voto, pero es lo que le da el blindaje, digamos, político, eso, sí, eso sí, no es lo que le hizo ganar, no es lo que le hizo ganar, no es lo que le hizo ganar, no es lo que le dio, por lo menos, hasta donde semos le da el blindaje en varios medios, y sobre todo de lo que llamaríamos el círculo rojo. Yo imagino, a ver, la Policía Federal de Cristina Fernández de Quillen, de Alberto Fernández, tirándole gas pimienta a una nena de 10 años, estaríamos en medio de un incendio, de un desastre, de un quilombo nacional, sin embargo, ahí anda Bullrich defendiendo al policía que le tiró gas a una nena de 10 años, y la mitad se silenció, y la mitad dice, bueno, qué sé yo, ¿por qué estaba la nena ahí? Bueno, qué sé yo, la nena estaba porque la mano le llegó. No, parece que era persona en situación de caso, no importa por qué, pero sí, igual lo que voy a decir es que generó control, no estoy diciendo, no pasó desapercibido, o sea, el tema generó control, no es que la sociedad y se ha... Pero no fue el escándalo que hubiese sido con un gobierno peronista, radical, lo mismo de la Ruga, o no sé, cualquier otro. No, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda, ahí estoy de acuerdo. Hay más, por eso que te decía, la acción pública genera un cambio. Lo que yo digo es, ¿esta sociedad está buscando el camino o se está descomponiendo? Es decir, ¿dónde estamos y a dónde vamos? ¿Nos estamos descomponiendo como sociedad o estamos intentando encontrar un camino lógico? Yo creo que algunos están, creo que algunos están pensando, una parte importante está pensando, bueno, vamos a ver si es por acá y otros estamos pensando que por acá no es y que posiblemente esto rompa más una sociedad que ya venía bastante rota desde mi punto de vista. o sea que sí, yo creo que el daño yo creo que nos estamos degradando, pero digo, a lo mejor me equivoco, ¿nos estamos degradando como sociedad o no? Y bien no estamos, yo diría que sí, que en gran medida sí. Es decir, aceptar, aceptar mansamente no poder comprar comida teniendo trabajo, ¿qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué soy yo sociológicamente cuando acepto teniendo un trabajo mansamente no poder alimentar a mis hijos? ¿Dónde estoy parado? Bueno, hay conflictos sindicales, hay una sensación, Dios, hay que esperar también de cómo esto se organiza, ¿no? O sea, la gente no está contenta, pero si vos mirás las últimas noticias, justo la anterior pasaban unos datos en forma de pañi de encuestas donde los únicos que sienten que están mejor y que bajó la inflación son los de sectores más altos. O sea, que el malestar está, todavía no se, no siempre el malestar se, se, enseguida se organiza políticamente, pero el malestar está, nadie te va a decir que está bien. ¿Qué haces con el malestar? No es tan obvio, o sea, ¿qué vas a, digamos, no? ¿Qué es lo que quiero decir? Porque hablamos antes, no, el malestar está, eso es clarísimo. Algunos tienen esperanza, pero el malestar está. Es importante esto que vos me dijiste al principio, es que no hay representatividad para encauzar la bronca. O sea, el que tiene bronca no encuentra quién lo represente, ni el sindicato ni los partidos opositores. Sí, sí, y hay una parte que tiene esperanza, una parte que, desde un punto de vista honesto, honesto prefiero, sí, honesto, tiene esperanza, sincero, 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 y aunque esté sufriendo, nosotros estamos haciendo investigación y viendo eso, sí, sí, este paso normal, pero bueno, voy a ver si es por acá, que baja la inflación y después, como que ahí, porque también a veces no, a veces hay un desconocimiento y una estigmatización del que votó a mi ley, como que es un facho, no importa nada, y la verdad que, por supuesto, esos grupos están, pero hay que decir, muchos de esos votantes y esas votantes estaban desilusionados con todo lo que pasa, y dijeron, bueno, vamos a ver si es por acá y, sobre todo, eso es lo propio de la Argentina y de la ultraderecha argentina, el Estado como enemigo, que eso sí, otras ultraderechas no lo tienen, o sea, pensar al Estado como enemigo, ninguna ultraderecha lo tiene, la ultraderecha europea, y no, porque la ultraderecha europea, sobre todo la anti-inmigración, dice, sí, sí, beneficios sí, pero para los nuestros, no para los, lo que es, no para los extranjeros, no para los migrantes, la, Trump tiene una situación un poco más ambigua, una cosa contra el Estado Federal, contra Washington, pero no tanto contra los Estados, de los, de las, de los, digamos, de los propios Estados, porque son su base, Bolsonaro tiene una relación ambigua, tenía una base ultraderecha, pero también, tiene una base muy nacionalista, porque tiene una alianza con los militares, entonces era, pero esta cosa, esta cosa, de odiar al Estado, pero eso, se explica en parte, por la experiencia mala del Estado, que tiene mucha gente en la sociedad argentina, y porque no, el Estado no cuidó la ética pública cuando se expandió, entonces bueno, es, que no es casualidad que la respuesta antisistema haya venido por ahí, digo, eso simplemente. Claro, claro, claro. Bueno, Gabriel Kessler, sociólogo, investigador del CONICET, muchísimas gracias, y buen fin de semana. Gracias, señor Mendoza. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.